Hoy participa con nosotros la Divina Banda Tres Cruces, quien inició sus actividades musicales el día 15 de agosto de 2015 en la Colonia Rojo Gómez de este municipio, por iniciativa del señor Santiago Cerón García, quien es su director general y también está conformada por jóvenes de esta comunidad. ¿Por qué denominarle Banda la Divina Tres Cruces? Por tres poderosas razones. Por las tres caídas de Jesús con la cruz, porque una de las hijas del señor Santiago Cerón nació el día 3 de mayo, día de la Santa Cruz, y porque en un predio de su propiedad hay un árbol de pirul que está conformado por tres cruces. Es algo inusual en esta especie de árboles. La Divina Banda Tres Cruces agradece amablemente la distinción que las personas hacen al invitarlos a todo tipo de eventos. Gracias. 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 Gracias.